¡Viva! 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 ¡Un poco de bien! ¡Viva! ¡Un poco de bien! ¡Alto! ¡Alto! ¡Quien se va a pasar! ¡Deja a Podrexca Barreres! ¡Podrexca Barreres! ¡Cuidado con el fin! ¡Alto ayer! ¡Alto! ¡Ganaré tres! ¡Que he puesto un poco a la derecha! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Viva nuestra vida! ¡Tamilazo Marilán! ¡Buen abogador! ¡La estación! ¡Es la estación del mar! ¡Muy bien! ¡Buen aplaudimiento por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!